Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gustavo Casareto, de la empresa metalúrgica Cade. El rubro nuestro es la fabricación de maquinaria para la industria frigorífica y alimentación en general. Bueno, estamos acá en Tecnoficta 2022. Esperemos tener una excelente jornada hasta el viernes. Y bueno, ya están invitados para que vengan a conocer el stand. La empresa hace 47 años que está en el mercado. Fabricamos todo lo que es maquinaria y equipamiento para la industria frigorífica.